Este es el nuevo trailer Cargo Carrier con capacidad para 10 autos. ¡Listo, piloto! Sí, con el nuevo super lanzador de poder que lanza a toda velocidad los autos Hot Wheels. ¡Que arranque! ¡Que velocidad! Nuevo estuche trailer Cargo Carrier y nuevo super lanzador de poder de Hot Wheels. Con la calidad y garantía. ¡Mantel!